Música Ahí está, la que sigue, venga De aquí el día empezó una chinga de su madre Arriba, bicho, salto y no Soy ranchera, de gallina y chihuahua Y a mucho orgullo De vino barrera, no tenía razones Andando en la ranchera Cargaba pistola con seis cargadores Le daba gusto que el viera Un sabén y gocé, el cuadro ha voltado Su caño, el cuello enredado Calzones, temancas, chamarras de cuero Tarda por miedo el sombrero Sus pies tan pescinos, asustados Y guaraches a veces Arraya andada Pero le gustaba que la ansia la banda La flema no le importaba Con la botella de caña En la mano gritaba Y me va a separar Es que la ranchera Es que la ranchera El diosuriano Ereico No me va a matar Me dan dos espaldas Muy galos Muy galos Y en la mano gritaba Su rostro Manegalleado Su negra miraba Un aire elevado Al buitre de las montañas Me dan dos espaldas Me dan dos espaldas Una biobarrera De jama de viejas Con hijos Con una negra Por eso en los pueblos Con la razón de ese paseo Se la tenia en sentencia Recuerdo la noche De la sesión 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 A la sesión A la sesión Hermosa Gracias Gracias A la sesión A la sesión Diecí ocho Les A la sesión De ocho La vida Barrera Huele Como huele Sobre Ese El Verón Vo Con una morena Pichona La cabrona ¡Mírala! ¡La piel, los gores! ¡Mirrio como vienen los peños de los papados! ¡La luchita! ¡La luchita patada! ¡No se acabó ya! ¡Sol! Aquí Mitzi Lucerito, quiero mandarles saludos a mi querido amigo Jesús Ramírez al igual que invitarlos a ustedes a que se suscriban y sigan su página de Promociones Ramírez. Saludos, besos y abrazos.